Y si aparte el relleno está cremosito, está tiernito, con la crema que le ponen, no sé cómo hay gente que no le gusta ponerle crema a nada. Camaradas amigos, bienvenidos a un video más de la garnacha de apapacha, ¿cómo no? Para quesadillas en la Ciudad de México se nos acaban los dedos de las manos, pero estas bañadas, bien bañadas en aceite y con el punto de cocción perfecto, a mí me encantan. Y por eso decidimos venir hoy a las famosas quecas de San Cosme. Y perdónenos si se ve que está lloviendo y en la siguiente toma va a haber un solesazo, pero esto lo estamos grabando al final porque se nos olvidó. Ahora sí, no nos odien y aprovechen que les vamos a presumir esto. Cuento quesadillero de confianza camaradas, ya agarramos lugar aquí en la banquetita, bien sentados. Y encontramos lo más sencillo que son las quesadillas sin nada, 10 pesitos, hasta quesadillas de sesos, de requesón, de papa, de muchos otros rellenos, tostaditas, flautas, pambazos. Así que vamos a pedir porque hay de dónde escoger. Bastante rápido la primera de chicharrón, chicharrón prensado clásica, doradita, preparada con crema, lechuga y quesito. Es lo primero que nos vamos a echar. La masa me la imaginaba diferente. Está tiernita y aparte se junta perfecto con el chicharrón que pueden ver. La verdad sí es bastante, no porque sea chiquitita la quesadilla quiere decir que le van a poner poquito de relleno y eso me encanta. Creo que se puede notar bastante y si no, sí les hago saber camaradas que la quesadilla es pequeñita. Es como a un 60% de lo que normalmente podemos comprar en cualquier puesto en la calle, pero tiene mucho, mucho sabor. Ya veo porque hay tanta gente y estas son de tradición. Yo recuerdo que venía al mercado aquí y desde que soy pequeño recuerdo que siempre, siempre se llenaban. Acá la prueba y el relleno también lo dice. Por cierto, creo que es clásico y muy, muy clásico que con este tipo de quesadillas fritas sumergidas en el aceite bien caliente, tiene que ser esta salsita verde cruda. No se vale ponerle a la otra porque siento que pierde un poco de la tradición. Así que para que contraste mejor con la lechuga, con el queso y con la crema, esta salsita y nada más. Bien tiernita por dentro camaradas. Creo que ayuda bastante que el chicharrón está muy, muy tierno también. Está jugoso, se mantiene en su punto. Pero uno pensaría que porque el exterior se ve quemadito, se ve dorado, estaría también así por dentro. Pero no, la verdad, muy buen punto de cocción de estas quesadillas. A pesar de que estén chiquititas, valen totalmente la pena. Por cierto, le estoy dando pequeñas moreditas para poder compartir bien la experiencia. Porque si no, en dos y hasta tres, esta se acaba. Es como un taquito, pero disfrútanla y ya después me cuentan. Y si aparte el relleno está cremosito, está tiernito, con la crema que le ponen, no sé cómo hay gente que no le gusta ponerle crema a nada. Es un sacrilegio comerte una de estas quesadillas sin crema. Chiquitas, pero rinconeras, por ahí dicen, pero por eso vamos a seguir pidiendo y que se venga lo demás. Segunda, me la acabo de pedir de algo que me encanta y creo que es un poco controversial como otras cosas que hemos sacado. Los sesos bien cremositos, bien sazonados, cuando están así, seguro bien ricos. Y qué mejor si es de quesadilla recién hechecitos, acá en el caso. Y esta, para que chequen cómo se ve el rellenito más fresquecito, vamos a partirla por en medio, cómo no, las orillas y que se vea todo. Y ahora sí, ya que lo contemplamos, que le echamos su salsita, que podemos ver los sesos por adentro, agarramos, levantamos y véngase papá. Qué ricos son los sesos, camaradas. Hasta uno siente que le roba las ideas al pobre puerquito. Ya les comenté que aquí hay muchas variedades para ponerle el relleno a la quesadilla. Entre atún, carne, champiñón, chicharrón, huitlacoche y algunos otros. Pero la verdad, mi recomendación como tal sí sería que le pongan algo que esté caldosito, que tenga relleno, que tenga jugos para que se vea así. Y como los sesos, como chicharrón, definitivamente algo que esté igual de jugoso que esto. Y la orillita, que sí es de las que truenan. Esta dualidad entre lo tiernito del centro y lo que llega a tronar de lo doradito por fuera. Oigan, y por cierto, vamos a abrir un poco de debate, debate en buena onda. Quiero que me digan ustedes cuál es su tipo de quesadilla favorita. Entre esta y las que van solo la tortilla en el comal calientita. Tal vez un poquito de aceite y con el relleno. Pero ya ustedes me van a decir acá abajo en los comentarios si les gustan más que naden, que se frían en aceite, que empiecen a burbujear. O las que van calientitas con el relleno, quesito, obviamente que no falte. Yo creo que otro día voy a tener que venir de ley a probar todas las que nos faltan. Porque esta y la de chicharrón no son suficientes. Pero también venimos a mostrar una que otra cosita de lo que venden aquí en las quecas de San Cosme. Así que, provechito. Amigos, antes de que continuemos, estaba el solesazo, lo pudieron ver en las imágenes. Pero ahora se nos vino la lluvia con todo. Aunque eso no nos va a impedir de seguir comiendo. Nos faltaron dos cositas. Una tostada de pata que le traía un antojo tremendo desde que las vi que la preparaban. Y la última quesadilla que la podemos ver bien doradita. La pedimos sin nada para que justo la vean al natural. Total, este color, el dorado. Esto es lo que estamos buscando cuando vamos a las quesadillas. Que esté de este color, porque de adentro, si le atinan a lo tiernito, es la quesadilla perfecta. Oigan, y ya extrañaba muchísimo venir aquí al tianguis a pensar cosas, a comer, a sentir todas las lonas, todo el ruido. No saben cómo lo extrañaba. Y si a esto le agregamos unas buenas quesadillas, cita perfecta, camaradas. Continuamos con la tostadita de pata, sencillita, pero tenía un antojo tremendo. Aparte, como acaba de pasar el 15 de septiembre, me quedé con mucho, mucho más antojo. Buen color, quesito, cremita, lechuga y no hace falta más. Con esta no hay falla, camaradas. Yo sé que les vine a recomendar las quesadillas porque son su punto fuerte. Pero si se les antoja algo más fresco, que esté como más acorde a la temporada, como les acabo de decir. Igual, échensela sin ningún remordimiento. También cabe. Como les había comentado en la primera quesadilla, camarada, estas son muy pequeñitas y fácil. Con dos mordidas se acaban. Así que aprovechando que me queda la mitad de esta, les voy a dar los precios. Para las quesadillas sencillas, 10 pesitos, no importa el relleno. Ya si les quieren poner crema, queso y lechuga, 13. Y para las tostadas, 20 pesitos de cualquiera de la que se pidan. Ahora sí, provechitos. Lo último que queda decirles, camaradas, es que si quieren venir a comer a las famosas quecas de San Cosme, tienen que venir a la avenida Riviera de San Cosme, casi esquina con Gabino Barreda, justo enfrente de donde estaba el mercado de San Cosme. Y obviamente es muy importante destacar que todas estas personas que van a ver aquí, siguen al pie del cañón vendiendo día con día, porque recuerden que este mercado sufrió una catástrofe. Así que vamos a seguir apoyando a todas estas personas, comprando en las quesadillas o comprando en cualquier otro local. El metro más cercano que tienen es normal, a unos 3, 4 minutos o San Cosme del mismo lado. Y si tienen más recomendaciones, póngalas en la parte de acá abajo, a mis redes sociales. Y no se olviden que es muy importante darle like, suscribirse, activar la campanita, comentar qué tal les pareció y compartir obviamente. Y nos vemos en el próximo de La Garnacha Que Apapacha. Otra vez nos agarró la lluvia, camaradas, pero eso no nos impide de seguir comiendo. Está cañón. Está cañón.